¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan López y hoy en este video voy a hablar sobre Planning Center, una aplicación que utilizan las iglesias acá en Estados Unidos. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. Este es un programa en línea con diferentes aplicaciones para organizar los servicios de las iglesias, como por ejemplo canciones, videos, reuniones, ensayos y hasta las letras que se proyectan en los servicios. En este video solo voy a hablar sobre las aplicaciones que se utilizan para la música. Lamentablemente Planning Center no está en español, por lo que este sería un inconveniente para las personas que no hablan inglés. Esta es una herramienta súper importante para los directores de música, ya que les ayuda a organizar las canciones en orden alfabético en un solo sitio. Puedes editar letras, acordes y hasta transportar tonalidades de manera súper fácil. Si te gustaría que hiciera un video especialmente para cómo crear una cuenta en Planning Center, por favor déjamelo saber en los comentarios. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo crear una canción en Planning Center. Lo que tenemos que hacer obviamente es ingresar al link de Planning Center y cuando llegues ahí posiblemente aparezcas en otra ventana. Lo que tienes que buscar es de esas services y al ir ahí vas a llegar a esta ventana que es donde estaba hace rato. Vamos a ir aquí en ese songs. Obviamente como ya mencioné la aplicación no está en español, por lo tanto solamente está en inglés. Es bien importante que sepas un poco de inglés para entenderlo. De otra manera te va a ser muy complicado. Tenemos aquí en la esquina a la derecha, le damos clic y vamos a elegir la canción de La Niña de Tus Ojos como ejemplo. Niña de Tus Ojos, muy bien. Aquí nos sale la opción nuevamente, el cantante de Daniel Calvetti. Le damos clic ahí y nos va a enviar directamente a lo que sigue de la canción. Aquí lo que generalmente pongo es transcripción. Por Juan López. La tonalidad está en Do. Y vamos a darle aquí donde dice Submit. Entonces esto nos lleva a esta parte. Aquí en esta parte vamos a seleccionar el BPM que es un 6.8. Muy bien. Y después aquí en esta parte están el Time Senator o el compás. Sería aquí tenemos diferentes. 2-2, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 3-8, 6-8, 7-8, 9-8 y 12-8. Esta canción está en 4-4. Entonces vamos a seleccionar aquí donde dice Lyrics and Chords. Esto es donde vamos a trabajar sobre los acordes. Cuando ustedes lo abren aquí esta ventana no tiene acordes. Básicamente como pueden ver no hay ni letras. Es una hoja en blanco. Entonces pueden hacer esto. Pueden escribir la canción escribiendo las letras al mismo tiempo. O lo que yo hago es esto para más fácil. Busco en Google, ni a tus ojos. Lo pueden ver aquí esta letra. Entonces lo buscamos. Copeo. Entonces todo esto lo copeo. Y van a ver el proceso desde principio a fin como es que hago los acordes. Con una forma más clara. Aquí cuando lo copian y lo pasan obviamente vamos a encontrar el tipo de letra ya viene predeterminado. Entonces es este tipo de letra. Por lo general a mí no me gusta. No se entiende. Está como muy abierta o estirada. Entonces aquí le vamos a dar en esta parte donde dice Fund. Y esta parte es para elegir el tipo de letra. Aquí pueden seleccionar el que a ustedes más les guste. A mí generalmente me gusta este. Ahora según la canción si está muy larga. Yo uso dos columnas. Esta canción no creo que necesitemos dos columnas. Obviamente es una sola columna. Es muy pequeña. Pero si ustedes tienen una canción más larga. Yo les recomiendo utilizar dos columnas. En este caso sería aquí arriba donde dice Columns. Si solamente seleccionan una columna y la canción tiene como unos cinco párrafos. Entonces básicamente lo que va a hacer es estirarlo hasta abajo. Va a terminar con unas dos o tres páginas. Entonces cuando el tener dos columnas hace que la canción sea más corta dentro de una sola página. Tenemos aquí lo que son las letras. Vamos a empezar a trabajar con ellas. Voy a quizás acelerar el video en esta parte. Entonces creo aquí los cues o las marcas de ensayo. Tenemos aquí el intro. Tenemos aquí abajo el verso. Y vamos a seleccionar aquí para separarlos. Aquí me parece que está mal la letra. Aquí vamos a ponerle. Este es el precoro. Una cosa bien importante. Que si ustedes ponen las marcas en minúsculas. Miren lo que pasa. Dos cosas bien importantes. Aquí. Si lo ponen en minúscula va a aparecer así. Por alguna razón el español no lo detecta. A menos que lo pongan en mayúsculas. Entonces no aparece. Pueden ver aquí el verso. El intro está marcado en negro. Pero el precoro está marcado en color normal. Entonces lo que yo quiero es que se marque. Ahora. ¿Qué pasaría si yo lo escribo? Así. Precoro. Generalmente precoro se escribe así. Miren. Con un guión al lado. Pero cuando lo hago. Aquí en este programa. Miren como me vuelve a marcar. Que no lo detecta. Entonces lo que tengo que hacer es. Obviamente no me gusta. Pero es la única opción. Le quito el guión. Y de ahí. Ya se marcó. Entonces ya tenemos la parte del precoro. Vamos a hacer el coro. Que no está completo. Por cierto. Escribimos el coro. Te amo. Más que a mi vida. Escribimos. Escribimos. Escribimos aquí. Y esta parte la voy a copiar unas tres veces. Para que sea más rápido. Te amo. Te amo. Y aquí al final. Más. Un punto. Separamos ahora. Este. Las frases. Aquí en el intro. Tenemos este. Esta canción que me dije. Que es bien fácil. Tenemos uno. Cinco. Seis. Cuatro. Para los que gusten. Pueden ver mi video. De cómo tocar por números. Es algo bien. Bien. Súper. Súper. Este. Interesante. Que lo recomiendo para los directores musicales. Bien. Este. Seguimos con la canción. Aquí. Como ya saben. Si eres un director musical. O estás. Este. En cargo de. Escribir los acordes. Esto va a ser muy importante. Miren. Una forma. De que yo hago. Para ahorrar tiempo. En vez de estar. Haciendo esto. Espacio por espacio. Hasta llegar a la frase. Donde tiene que ir. Entonces. Las canciones están divididas. Este. Por sílabas. Recuerden. Los que saben. De música. Van a entender esto. Que este. En cada frase. O en cada. Esta. Hay ciertas sílabas. Que se acentúan los acordes. Entonces. Me viste a mí. Ahí en la frase. Mi. Vamos a llegar. Y vamos a. Poner. Este. El primer acorde. Que sería. Do. Como ya dije. Lo que hago. Es copiar. Un espacio de estos. Miren. Y para evitar. Y ahorrar tiempo. Lo que voy a hacer. Es simplemente pasar. Pasar. Cuando nadie me vio. Aquí está el 5. Me viste a mí. Otra vez. El 6. Que sería la menor. Y luego. Cuando nadie me amó. Aquí sería. El 4. Ok. Y me diste. Nom. Nombre. Aquí sería el 1. Para el precoro. Yo soy tu ni. Ni. Niña. Soy el ni. Aquí. La niña de tus o. Perdón. Ojos. Menor 7. Ahí se. Y el último. Porque me amaste a mí. El 4. Aquí. Muy bien. Y luego. En el coro. Está la letra. Un poquito. Adelante. De la primera nota. Te amo más que mi vida. Y aquí viene el 5. Te amo más que mi vida. Y luego el 6. Te amo más que mi vida. Y al final. Más. Es el más. Llevo el 4. Y se dan cuenta. Así de fácil. Y de rápido. Hice los acordes. Obviamente. Tienen que practicar bastante. Para poder entender el programa. Aquí al lado. Pueden ver. Que ya los acordes. Están listos. Les voy a explicar un poquito. De este lado ahora. Para que entiendan. Qué es lo que pueden hacer. Editar. Tamaño de letra. Para exportarlo. Y todo eso. También es muy bien. Y también para transportarlo. Es otra de las funciones que tenemos aquí. En esta parte de acá. Ahora vamos a enfocarnos aquí. En este espacio. Yo recomiendo que no jueguen mucho con esto. Porque es la tonalidad en que lo van a trabajar. Si ustedes lo trabajan en un do. Y luego escriben los acordes en escala de re. Pues obviamente se va a ver raro. Cuando quieran transportarlo. Y no les va a dar. Pero bien. Teniendo aquí en cuenta. Todo esto de aquí. Ya tenemos la canción. Pueden ustedes cambiar el tipo de letra. Generalmente para las canciones. Cuando son cortas. Yo lo que hago es escribir un poco. Más grande la letra. Si se dan cuenta. Aquí va a abarcar toda la página. Bueno. No toda la página. Pero si cambia el tamaño. Y así las personas que estén. Viendo la canción. Pues va a ser más fácil. Para poder seguirlo. En esta parte de aquí. Tenemos otra opción. Que sería. Lo que es. Cómo crear una secuencia de la canción. Miren. Pueden ver aquí. Y esto para qué es. Esto es para poder tener un orden. Generalmente yo no le pongo nada de secuencia. Porque eso a veces puede causar confusión. A las personas que no conocen mucho el programa. Pero les voy a mostrar un poco de esto. Para que ustedes puedan tener idea también. Y digamos. No la quieren hacer igual como el disco o la canción. Lo que tienen que hacer es crear una. Un orden diferente. Aquí miren. Tenían diferentes prestits. Pueden ver aquí. Tenemos el verse, chorus, bridge, prechorus, instrumental. So. Como están en inglés. Ustedes pueden crearlos de español. En este caso. Yo voy a crear el verso. Y lo escribo. El coro. Y lo escribo. Y el precoro. Y aquí sí le puedo poner el guión. Y se dan cuenta. No va a pasar nada. Aquí tenemos el intro. Simplemente aquí en esta parte. Van a escribir el orden. Aquí miren. Por ejemplo. Le vamos a poner el intro. Y pongámosle que son dos veces. Y luego. Ponemos el verso. Dos veces lo vamos a poner. Por ejemplo. El precoro. Dos veces. Y el coro. Es un orden que estoy seleccionando. Ahora. Si ustedes dicen. ¿Sabes qué? No. Quiero eliminar una intro. Nada más una sola vez. O dices. Quiero eliminar un precoro. También. Y ahí puedes seguir eliminando. O puedes incluso hasta cambiarlo. Por ejemplo. El verso primero. O después del precoro. Y viene el verso otra vez. En fin. El orden que tú elijas. Al final de cuentas. Va a ser el que mejor vaya para tu iglesia. Para que puedas dirigirlo. Y interpretarlo sin ningún problema. Bien. Aquí le damos guardar. Miren lo que va a pasar. Entonces. Vamos a guardar. Y ahora va a aparecer el orden de la canción. Esto es bien importante para los que están dirigiendo. Tienen una guía de qué sigue. El verso. El precoro. El coro. Entonces de esa manera no se pierden. Bien. Sobre esta parte. Creo que es algo que quería mencionar. Yo generalmente. Como ya mencioné. No le pongo nada de eso. Así que lo voy a dejar. Como estaba al principio. Bien. Otra cosa. También bien importante. Es una de mis favoritas. Aquí. Es que. Para transportar. Es súper súper fácil. Miren. Tenemos aquí donde dice. Original key. Tenemos aquí. Digamos que la canción. No la quieren tocar. En la tonalidad original. Solo es lo que seleccionamos. Es un A flat. O un la memoria. Y tenemos aquí. Automáticamente lo cambió todo. No se alteró lo de aquí a la izquierda. Tengan en cuenta que este es su master. Como digamos. Su base. No se va a mover nada de esto de aquí. Solamente esto de acá. Entonces. De aquí ya. Ya alterado. Tú lo puedes exportar. Ahorita les voy a decir dónde van a exportarlo. Pero. Digamos. Si quisieras tocarlo en un. Un. Re sostenido. Un D sharp. Esta sería. Una opción. También. Y lo transporta automáticamente. En cuestión de segundos. Ahora. Si quisieras solamente manejar puros. Una versión de números. Por ejemplo. Para lo que estoy implementando últimamente. En la página de Facebook. Esta sería la opción. Y aquí va a aparecer. Todos los números. Ahora. Para los cantantes. Solamente. Si. Esta versión que estás exportando. Fuera para los cantantes. Solamente seleccionas lyrics. Entonces aquí. Tenemos el intro. Y no aparece nada de acordes. Automáticamente. Así de fácil. Entonces. Digamos que quieres exportar tu acorde. En la tonalidad original. Lo que vas a hacer es esto. En esta parte. En este cuadro verde. Dice download. Vamos a seleccionarlo. Y se va a descargar. Automáticamente. Lo puedes ver aquí. Bien. Ya se descargó. Ya de aquí lo puedo. Compartir en. Email. Mensajes. Airdrop. O mis notas. En este caso. Para quien lo esté utilizando. En una PC. O Windows. Pues obviamente. Lo puede. Buscar. Igual en sus. Formatos. O folders. De su descarga. Ahora. Otra cosa que puedes hacer. También es. Cambiar el color. De los acordes. Miren. Por ejemplo. Puedes ponerlo azul. Aquí donde dice. Course colors. Entonces. Vamos a seleccionar aquí. Por ejemplo. Azul. Como generalmente. Los ves en la cuerda. Entonces. Ahí está. O green. Que sería un verde. O purple. Google. Generalmente. Nosotros. Las tenemos. En negro. Para. Ahorrar. Este. Tinta. Y no tiene que gastarlo. Del color. Que es muy caro. Por cierto. Bien. Ya vamos a ir. A más atrás. Para mostrarle. Otras. Este. Opciones. Creo que aquí. Ya abarcamos. Lo más importante. Ahora vamos a ir. Atrás. Vamos a ir acá. Y. Vamos a. Entrar aquí. En esta parte. Donde. Podemos agregar. PDF. O. MP3. O algún. Formato. Word. Que tú quieras. Agregar aquí. En el arreglo. Lo puedes hacer. Simplemente. Lo arrastras. En tu computadora. Y ya. Todo listo. Aquí tenemos otra opción. Aquí podemos ver. Diferentes opciones. Puedes agregar. El enlace. De la partitura. Que subía. A mi página de Facebook. Por ejemplo. Entonces. Es una manera muy padre. Porque tú simplemente. Copias el enlace. Lo pones aquí. Y en el programa. Cuando tu músico. Guitarrista. Bajista. Lo que sea. Lo vea. Pues va a poder acceder. Sin tener que gastar memoria. De aquí. Del Planet Center. Bien. Puedes subir. Algún video. Que no lo recomiendo mucho. Porque obviamente. Planet Center. En la versión de Pagate. Va cobrando por espacio. Y son más dólares. Cuando se trata de espacio. Bien. Otra cosa que puedes hacer. Aquí tiene otras opciones. Estas no las he usado. Para ser honesto. Pressure. Sé que es una página. De partituras cristianas. Pero las vende igual. Entonces. Tienes que pagar por ellas. Aquí tenemos una opción. Para los que usan. En iTunes Music. Aquí tienen. La opción de. Agregarlo. Y obviamente. Los que tienen esa opción. Pues ya. Simplemente. Vas a mandar. La lista de las canciones. Y va a aparecer. Playlist. Con todas las canciones. Spotify. Para los que usan Spotify. Aquí tenemos. La canción también. Puedes hacer. La canción ahí. O. En Amazon. Amazon también. Tiene la opción de. Compartir música. Yo sé que. Algunos pagan mensualidad. Y esto. Rehearsal Mix. Eso sería para los que usan. Multitracks. O Loop Community. Tenemos aquí. YouTube. Que ese sería el más práctico. O Vimeo también. Pero tenemos YouTube. Ese sería el más práctico. Y podemos seleccionar. Miren. Yo voy a seleccionar este. Aquí la añata. Eso es aquí abajo. Y lo selecciono. Y automáticamente. Ya. Se pondría el video. Ya cuando. Lo abras en tu iPad. Tu. Tableta. O smartphone. Simplemente le vas a dar play. Y te va a abrir la canción. Y ya sería una forma más rápido. De poder acceder a. Cómo se escucha la canción. Cómo va. En qué tonalidad. Obviamente. Para. Escuchar la otra tonalidad. Tendrías que alterarlo. Con otros programas. Para que. Pueda. La persona que está ensayándola. Estudiarlo en la misma tonalidad. Bien. Otra de las cosas que quiero mencionar. Y este. Perdón. No se está haciendo un poco rápido. Pero puedes pausar. Regresar el video. Para que. Entiendas como. Lo que iba diciendo. Pero quiero tratar de acortar. El tiempo del video. Ya que no me gusta hacerlo tan largo. Bien. Tenemos aquí. La parte de la tonalidad. Aquí. Si. Digamos. En esta parte. De abajo. Digamos. La van a tocar en do. Pero. Alguien más. No la llega. A la nota. Entonces. Puedes seleccionar una. Un arreglo nuevo. Pues. En este caso. Sería. Una tonalidad diferente. Como. Digamos que. Una mujer. Porque generalmente. Yo lo que uso. Es una tonalidad. Como. Tres tonos abajo. Para la mujer. Lo que hago aquí. En esta parte. Es aquí. Y voy a seleccionar. Digamos. En este caso. Voy a hacerla como. La. Entonces. Sería. Voy a seleccionar aquí. Donde dice. Start in A. So. Aquí. Puedo ponerle que. Esta canción. Es para. Laura. Vamos a ponerle el nombre. Laura. Y de aquí. Lo que seleccionamos. Puedes hacer otra cosa. También bien importante. Aquí. Y en esta parte. Puedes seleccionar. Para el guitarrista. De acústica. Que. Si quieres que use el capo. Fíjate lo que va a aparecer. Le puedes seguir poniendo. Aquí en. Entonces. Puedes seguir seleccionando. Y te va a aparecer. Diferentes tipos de capo. Ya sea que. Que le pongas aquí. El. En fa. Y el capo cuatro. Y así. Te va uno por uno. Entonces. No necesitamos tanta tonalidad. Solamente. Queremos esta en sol. Creo que es una buena. Forma de poder tocar la canción. Sin tener que usar tantos sostenidos. Entonces. Le damos salvar. Y miren lo que pasa. Se creó una versión diferente. Aquí. Entonces. Esta es la versión que. Los músicos pueden ver. En la tonalidad que va a cantar Laura. Si quisieras hacerlo para alguien más. Pues simplemente haces lo mismo. Agregas otra nota. Ahora para el guitarrista acústico. Miren lo que va a pasar. Abres la guitarra acústica. Y como puedes ver. Aquí. Le va a recordar al guitarrista acústico. Que lo toque en el capo dos. En la tonalidad de sol. Y automáticamente. Todos estrenan en la tonalidad obviamente. Y el guitarrista no tendría que bater con que. En qué tonalidad estaba. O este. De en dónde va el capo. Ay se me olvidó. Y ya saben. Eso le pasa mucho al guitarristas acústicos. Entonces. Es más práctico y rápido. Bien. Creo que de lo que es el plan inciente. Abarqué bastante. De lo que realmente se puede hacer. Una de las cosas también. Que se me olvida. Y se me está pasando. Es. Que puedes agregar otro arreglo. Digamos. Tú quieres hacer una versión especial. Para. No sé. Algún evento. Y dices. Sabes que quiero cambiarle los acordes. Quiero hacerle un arreglo diferente. Quizás ponerle un poco más de pasatonos. En esta parte aquí simplemente le das agregar. Y ya pues le pones el nombre de la canción. O él. Le puedes poner. Este. La línea de tus ojos. Mi versión. Y eliges el tiempo. Y el compás. Y ya sería todo lo que tienes que hacer. Bien. Esta sería por ahorita. Todo lo que sea de Planet Center. Todo esto lo que acabo de mencionar. Es parte de la versión gratuita de Planet Center. So. De verdad. Lo recomiendo bastante. Para tu iglesia. Para que puedas implementarlo. Y los acordes que hagas. Se vean mucho más organizados. Y mucho mejor. Bien. Vamos a ir ahora. A Music Xen. Music Xen. Es una de mis aplicaciones favoritas. Ya que desde aquí. Puedes manejar el orden de todo el servicio. Desde un solo sitio. Ya sea de tu smartphone. iPad. O tablet. Cuando abrimos Music Xen. Lo que vamos a encontrar primero. Es obviamente. Una lista. Del programa. Donde estés. Este sketch. Para tocar. Aquí por ejemplo. Tenemos todas las canciones. Puedes buscarlo por orden. Ya sea. Si sea una canción específica. En este caso. Yo estoy ahora en la versión de paga. Que es la versión de la iglesia. Donde estoy administrando. Y tenemos aquí al lado. Plans. Tenemos aquí todos los planes. En este caso. Yo tengo tres servicios que tengo por tocar. Que es el 21. El 21. El 28. Son español. En inglés. Como guitarra. Y aquí tenemos el 28. Que sería otra vez. La guitarra eléctrica. Con el grupo de inglés. Aquí tenemos las canciones. Como ya mencioné. Y vamos a ir a un plan. Aquí para que puedan ver. En este caso. Vamos a ir al de español. Tenemos el de español aquí. Algunas cosas que va al inicio. Pueden poner notas. Como por ejemplo. Hay un countdown. Este. Que sería el conteo regresivo. La llamada. La oración. La orden de la canción. La primera canción. Open the gates. Todo lo que respira. Y tenemos aquí un anuncio. Que sería para la bienvenida. Tenemos aquí después una canción. Aquí hay bautizos. Aquí dicen los nombres. De las personas que se van a bautizar. Y a veces esos detalles. Ayuda a que el servicio sea un poco. Pues más organizado. Y que tenga más precisión. Aquí tenemos esta canción. De Jesús. Filipenses. Por cierto. Vamos a próximamente lanzar un video. Estamos trabajando junto con los productores. De esta canción. Tenemos aquí. Este más abajo. Otros. Lo que es el pastor. Está predicando. La ofrenda. Y bueno. Pueden ver el orden del servicio. Está bastante organizado. Aquí tenemos la canción de respuesta. Para la administración. Al final de la predicación. Y aquí ya tenemos. Obviamente la despedida. Quiero mostrarles algo. Que es bien importante aquí. Sobre Music Extend. Cuando ustedes abren la aplicación. Y le dan clic. Por ejemplo. Aquí esta canción. Le van a salir los acordes. Ahora. Lo que más me gusta de esto. Es que miren. Por ejemplo. Acaban de ver aquí. Para cambiar de canción. Es súper rápido. Miren. La siguiente canción. Incluso. Luego voy a hablar. En otro video. De un pedal. Que te recomiendo. Para usarlo. Junto con Music Extend. Que ustedes. Si son un pianista. O un guitarrista. O un baterista. Este. Lo que sea. Ustedes pueden cambiarlo. En el caso. Que tuviéramos partituras aquí. Ahorita voy a ir a otro programa. Donde sí tienen partitura. Esa iglesia. Para los músicos. En este caso. Los músicos de mi iglesia. No leen partituras. Pero. Si leen las notas. Mira por ejemplo aquí. Estos son los acordes. Que yo organizo para la iglesia. Y. Los vamos a dar. A la derecha. Y pueden encontrar. Todas las canciones. Ahora. Si viéramos aquí. Por ejemplo. En esta canción de Jesús. Esta canción. La pudiéramos hacer. En otra tonalidad. Y me gusta. Porque aquí. Como en el PlanEcente. Lo hicimos hace rato. También aquí. Se puede transportar. Miren. Podemos ir a una tonalidad. Como un La. Por ejemplo. O podemos. Usar. Los números. Que es lo que estoy implementando. Últimamente. En YouTube. Con todos ustedes. Y se pueden dar cuenta. Aquí están. Todos los números. De la canción. Y el BPM. Y todo. Pueden utilizar el metrónomo. También. Miren. Aquí. Para practicar. En casa. Se dan cuenta. Trae la velocidad. Todo. Ya está programado. ¿Por qué? Porque toda esa información. Se la pongo. Al hacer los acordes. Entonces. Vamos a parar el metrónomo. Y. Después aquí. Otra cosa que pueden hacer. Muchas veces. Tiene hasta la canción. Ustedes pueden seleccionar aquí. Si subieron el MP3. O. Está en Spotify. El Playlist. O iTunes. Music. Y aquí está la canción. Está tocando. Muy bien. Entonces ya sería esta la parte de la música. Aquí tiene otra opción para poder transportar. Digo. Para poder editar los acordes. Perdón. Aquí tenemos esta opción. Para los que son los directores musicales. Se les olvidó algo. Aquí lo que pueden hacer es ir en esta opción. Y pueden corregir lo que esté mal. En este caso. A veces me ha pasado que. No traigo la computadora conmigo. Y es una forma más rápida también de hacerlo. Aunque prefiero hacerlo desde la computadora. Porque es mucho mejor y más cómodo para mí. Bien. Aquí tenemos diferentes arreglos. Pueden ir aquí. Esta parte. Y aquí se aparecen las letras. Miren. Aquí ya le ponemos. Y salen las letras para los que cantan nada más. Entonces. Esta es una de las opciones. Pueden poner incluso notas. Pueden escribir diferentes apuntaciones. Así que. Este no. Digamos. Un ejemplo. Como ya mencioné. Vamos a ir ahora a un programa que. Que si utilizan partituras. De hecho. Esa es una iglesia donde yo hago las partituras. Y los músicos son mis alumnos. Todos ellos leen por partitura. Bien. Aquí tenemos por ejemplo. Diferentes programas. Aquí tenemos el plan. De ellos. Déjenme ver aquí. Si podemos entrar al plan de ellos. Se me hace que. Services. Aquí. Por ejemplo. Todos esos son los planes. Digamos que. Tú estás de cero. Y quieres hacer un nuevo plan. Entonces. Por ejemplo. Aquí sería el plan de ellos. Y. Aquí como pueden ver. No tenemos nada. Entonces. Lo que podemos hacer. Es ir aquí a canciones. Si quisiéramos crear un plan. Desde aquí. Sin tener que ir a la computadora. Lo podemos hacer. Por ejemplo. Abren los cielos. Miren. Y voy a. Voy a seleccionar esta. Entonces lo arrastro. Y lo podemos poner en B flat. Entonces. Ya está aquí. La canción. Y aquí va a aparecer. Y puedo ver aquí. Creo que tenemos las partituras. Sí. Aquí tenemos las partituras. Este. De la batería. Por ejemplo. El baterista. Entonces. Como ya mencioné. Con un pedal. Podrían ir cambiando las partituras. Para ser más rápido y preciso. Entonces. Estas son las canciones que ellos tocan. Digamos. O eres el del bajo. Aquí está el del bajo. Y esa es la versión de Christian D. Clairo. Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Simplemente. Seleccionar el instrumento que estés tocando. Si estuvieras en la guitarra eléctrica. La guitarra 1. Aquí está la partitura. Y aquí están las tablaturas. También incluso. Entonces. Como ya les mencioné. Esta es una aplicación bastante buena. Para poder utilizar los servicios. Lo único malo es que esta aplicación. Solo se puede usar en la versión de paga. Bueno. Ya por último. Quiero hablar sobre los precios. Y los planes que tiene. Planning Center. Para cada iglesia. Solo vamos a buscar en Google. Y buscamos donde dice. Planning Center Prices. So Service Prices. Y vamos a darle. A click aquí en esta página. Y lo que estamos haciendo. Es entrar al enlace. Donde están todos los precios. Ahora en esta parte. Es importante considerar. De que. Depende mucho. Si realmente necesitas. La versión de paga. Como pueden ver. Las funciones que tiene. Son bastante importantes. Y obviamente. Si tienen los recursos. Para poder hacerlo. Pues yo recomendaría. Que lo agarraran. Tengan en cuenta. Que para esto. Ustedes. Tienen que tener. No solamente. Los recursos económicos. Sino también. Los recursos. Que son como. Tener un iPad. Una tableta. En este caso. Si tú eres el único. Que tiene la tableta. Pues no tiene caso. De que. Agarres una aplicación. Que solamente tú vas a usar. Sería un poco injusto. Pero bueno. Aquí están los precios. Aquí tenemos. Este para. 25 miembros de la banda. O de la iglesia. En el caso. De nuestra iglesia. Nosotros creo que tenemos. 400 miembros. Este algo así. El acceso. Porque obviamente. Tienen departamento. De cuidado de niños. Departamento de mujeres. Departamento de producción. Para luces. Para cámaras. Para video. El equipo es bastante grande. Entonces. Por lo que. Cada encargado. De cada departamento. Pues tiene. Que mandar invitaciones. A ver. A qué persona va a servir. Para cada semana. Entonces nuestra iglesia. Es un poco grande. Para este caso. Tenemos aquí. Este. El más básico. Que sería. El de 14.99 al mes. Y te dan. 2 gigabytes stores. Que sería. La memoria de almacenamiento. En este caso. Para qué se necesita esto. Esto es importante. Para las iglesias. Que van a subir. En P3s. O van a tener un demo. En específico. Una canción. Que a lo mejor. No está en YouTube. Y quieren tener una guía. Para poder saber. Cómo va la canción. En este caso. Nuestra iglesia. Canta canciones originales. Entonces. Mi pastor de alabanza. Generalmente. Me manda las canciones. Y yo hago la producción. De la secuencia. Y les digo. Los muchachos saben. Que este es el arreglo. Que vamos a hacer. Para esta canción. Y así. Como director musical. Esto me ayuda mucho. Porque estoy a cargo. De cómo va a ir el arreglo. De una canción. Al momento del servicio. Y para usar Music X10. Obviamente. Les cobrarían. Dos dólares. Que sería. Un poco. Razonable. La aplicación. Vale la pena. Aquí tenemos el siguiente. Que es el de. 50 personas. Pueden acceder. 50 personas. A Music X10. Y Appline Center. Aquí. Sube un poco el precio. Son cinco dólares. Y aquí tenemos. El de 150 miembros. Que son 59 dólares al mes. 10 dólares. Mensuales. Por utilizar. Music X10. Eso serían. En total. 59 más 10. Son 70 dólares. Aquí tenemos. El último. Que es el que me mencionaba. Hace rato. Son de 400 miembros. Son 99 dólares. Y tenemos. Un pago. De 10 dólares. Mensuales. Extras. Por usar Music X10. So. Realmente. Como ya dije. Sería. Considerable. Lo que ustedes. Crean. Que va a funcionar. Para su iglesia. En mi caso. Yo tengo una cuenta. Personal. La que vieron. En el Planning Center. Al principio. Esa cuenta. Es gratis. Yo he estado subiendo. Desde ahí. Los acordes. Y no pasa nada. Yo creo que. No ha cambiado. Yo lo tengo de años. Yo no sé. Si ha cambiado. Ahorita la póliza. Con las demás. Personas nuevas. Que han entrado últimamente. Pero creo que. Es algo bueno. Que tiene Planning Center. Que apoya un poco. A las iglesias. Que no cuentan. Con esos recursos. Pero que quieren tener. Un poco de accesibilidad. A todos los beneficios. Que tiene. Su. Aplicación. Y bien aquí. Esta es la aplicación. Que estoy utilizando. Esta es la gratis. Y ahora. Pues ya. Como les dije. Ya decide. De ustedes. Qué es lo que quieren. Implementar. En su iglesia. En las partituras. Ese es el plan. Que ellos utilizan. Es el de 14 dólares. Más 2 dólares extra. Con el Music Extent. A ellos le ha funcionado. Bastante bien. Tengo algunos. MP3s que he subido ahí. Y hasta ahorita. No les ha mencionado. Que tienen que hacer. Un nuevo upgrade. La cosa es con Planning Center. Es que si. Te pasas de la memoria. Que te dan. Digamos que tú tienes. Solo acceso a 2 gigabytes. Y te pasas de eso. Lo que van a hacer. Es que te van a decir. Que tienes que ir al nuevo upgrade. Que sería el de 29 dólares. Entonces yo recomiendo. Realmente que. Estés seguro. De que no subas. Formatos muy pesados. Para que no. Sobresatures la memoria. Que te dan. Bien. Y bueno amigos. Si este video. Te ha gustado. Por favor. Regálame un like. Suscríbete a mi canal. Prende la campana. Notificaciones. Comparte este video. Comenta. Invita a tus amigos. A que vean este video. Tus compañeros. Directores musicales. De verdad. Se los recomiendo. Que lo utilicen. Este es un programa. Que de verdad. Vale la pena utilizarlo. En la iglesia. Y bueno. Me despido de todos ustedes. Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.